Bueno, hoy casi hemos terminado una reunión de trabajo, de comunicaciones del equipo de gobierno por la mañana, de planificación, vamos hacia el plan de desarrollo. Lo que queremos es una movilización popular, que la población pueda participar en todo el país para hacer el plan de desarrollo de Colombia en los próximos cuatro años. Hicimos un gran avance en articulación de ministerios, de personas, hombres y mujeres diferentes, unas de otras. El gobierno se ha venido construyendo, como ustedes han sido testigos, hemos avanzado en las posesiones, en los procesos de nombramiento, etcétera, y esta es la primera reunión en donde prácticamente reunimos todo el gobierno. No habíamos podido hacerlo antes. El engranaje del gobierno, que es fundamental su coherencia, a pesar de la diversidad de los asuntos que cada ministra, ministro, tiene que tener todos los días como su agenda laboral. Aquí logramos unificar, volver coherente, un mensaje que sigue siendo el mismo por el cual nosotros llegamos a ser gobierno. El cambio. Aquí el eje central de la actividad del gobierno, lo que le da a la coherencia es que vamos a cambiar el país, que vamos a cambiar políticas públicas, que vamos a cambiar concepciones que ya no sirven para el siglo XXI que se quedaron atrás, que nos están es autodestruyendo como sociedad, incluso como naturaleza. Colombia, potencia mundial de la vida, es posible si tenemos un gobierno y una sociedad del cambio. El legado que queremos dejar al final de este esfuerzo, la coherencia que queremos construir en el diario que hacer, el eje vertebrador entre un gabinete diverso, es el cambio de Colombia. Así que, que nos critiquen si no hacemos el cambio. Obviamente también nos pueden criticar si hacemos el cambio, pero yo prefiero que nos critiquen por hacer el cambio. Así que ese va a ser el resultado final de esta reunión. Los equipos han cruzado ideas, programas públicos desde el Ministerio de Vivienda, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio de la Educación, desde Hacienda, desde la Consejería de Regiones, etcétera, etcétera, con un propósito central. ¿Cómo las políticas públicas diversas tienen un eje coherente que es el cambio de Colombia? Bueno, gracias muy amables por habernos escuchado.